Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bienvenidos acá con un nuevo video para el canal Venimos a hablar de algo muy interesante, de una muy buena actualización que sacó Roblox el día de hoy chicos Y la vamos a estar comentando en este video, así que vamos a empezar Bien, en Roblox hay muchos juegos que lo que quieren es estafarnos Básicamente, ¿Cómo nos pueden llegar a estafar? Bien, apenas entramos al juego nos aparece este tipo de carteles que sirven básicamente para poder comprar cosas dentro de ese juego Ya sea game passes, artículos, lo que sea para dentro de ese juego Pero lo que pasa es que nosotros no queremos comprar ese ítem Pero el juego igualmente nos pone este cartel ahí y hay muchas probabilidades de que nosotros le demos click sin querer Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado este tipo de cosas, entraron a algún juego raro o algo por el estilo Y si no, bueno, seguramente también lo saben Bien, básicamente le podríamos dar click sin querer y comprar eso, pero nosotros no queremos eso Y podríamos perder, bueno, podríamos, no, perdemos nuestros Roblox por culpa de esto Con esta nueva actualización Roblox va a cambiar todo esto Pero para, 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 antes de ir con el video estoy viendo por ahí que no estás suscrito Puede ser, bueno, casi la mitad de las personas que ven los videos no están suscritas Así que si ahora mismo te suscribís, sí, vos, el que no está suscrito y está viendo este video Seguramente lo vamos a hacer un montón más, así que suscríbete ahora mismo Bien chicos, con esta actualización de Roblox, básicamente estas estafas, por así decirlo, de Robux Van a desaparecer por lo siguiente Miren chicos, estoy en un juego de estos de donaciones de Robux Y por ejemplo, ahora, por ejemplo, si yo le quiero donar a alguien 5 Robux o lo que sea Miren lo que va a aparecer Como pueden ver, no nos deja apretar el botón automáticamente Como pueden ver, tiene que cargar Lo acaban de ver, vamos a verlo de vuelta Como pueden ver, tiene que cargar para que nosotros le podamos dar click Entonces lo que viene siendo, estas estafas van a desaparecer Porque aunque nosotros le demos click sin querer No se va a comprar nada Vamos a tener que esperar como unos segunditos Para poder comprar estos ítems O lo que sea de Robux Dentro de un juego El que la verdad está muy, pero que muy bueno chicos Así que díganme en los comentarios Que tal les parece esta nueva actualización De Roblox La verdad que a mi me parece muy, pero que muy buena Por esto van a desaparecer un montón de estas estafas Y de este tipo de juegos Que lo único que hacen es que te aparezcan esos carteles Y que vos le des click sin querer Ahora van a desaparecer con esta nueva actualización Así que si les gustó el video Suscríbete para más Y nos estamos viendo en un próximo video chicos Chau chau